Hoy iniciamos con un recorrido por el centro de Salagua, principalmente la zona comercial y la calle principal. Estamos ahorita abordando prácticamente toda la parte del centro de Salagua. Es una comunidad muy importante para el municipio de Manzanillo. Y estamos presentando la fórmula de Enrique Peña Nieto, la presidencia de la República, y un servidor a la Diputación Federal. Promoviendo las propuestas, estamos en una parte en donde estamos planteando en materia de educación que con base a una reducción de 100 diputados en el Congreso Federal, el recurso se destine a generar mayores espacios principalmente en la educación superior. La educación superior hoy en México solamente tiene la cobertura del 30%. El 70% que hace falta se requiere de política pública, pero además también se requiere de recursos económicos para generar esa oferta educativa y esos espacios para los jóvenes que quieren estudiar una carrera a nivel superior. Por eso vamos a apoyar y vamos a respaldar a Enrique Peña Nieto para reducir estos 100 diputados y que con ese recurso se puedan generar mayores espacios en materia de educación en el nivel superior. A través de la educación, además, se pretende el poder jalar a un porcentaje de mexicanos que se encuentran en el medio de la pobreza. Son más de 50 millones los que están en ese concepto. Y bueno, hay la propuesta de poder rescatar a 15 millones y que esas propuestas que tiene Enrique Peña Nieto las vamos a reafirmar. Y en lo particular, vamos a meterle la mano a las tarifas eléctricas, a frenar sus incrementos que de manera sistemática se están haciendo ya bimestre a bimestre. Es un tema que le pega a todos los mexicanos, pero que en especial a la gente de Colima nos duele porque Colima es productor de energía eléctrica. Y no se vale, pues, que siendo productor, que te dejen los problemas en cuanto a la contaminación y a todos los impactos negativos en la propia dinámica del desarrollo social de donde se produce la energía eléctrica y que los costos, bueno, para empezar, no tengan control y segundo, pues paguemos lo mismo aquí que los que pagan en Aguascalientes, por ejemplo, en el caso de la tarifa eléctrica que tenemos en nuestro estado. Esos son temas a los que le vamos a meter la mano, como a los temas también de la seguridad. Y en ese sentido vamos a apoyar en la estrategia que va a plantear Enrique Peña Nieto en materia de seguridad.